De nuevo las imágenes que ven ustedes en este momento en sus pantallas nos llegan desde Beirut donde se registró una fuerte explosión que sabemos habría dejado decenas de heridos por ahora las autoridades no confirman si hay muertos o no. Sin embargo algunos medios de comunicación como es el caso de CNN dicen que fue tan fuerte la explosión que quedó casi que destruido el buro de esa agencia de noticias en Beirut y que todavía están algunos no atrapados pero sí personas que quedarían todavía en algunos de los edificios más afectados por esta explosión. De nuevo es una explosión en Beirut y no se sabe exactamente cuál sería el origen. Es la noticia internacional más importante en este momento la noticia a la que el mundo entero le está siguiendo la pista por tratarse este un lugar del mundo donde con frecuencia se registran atentados. Donde es una es un lugar del mundo que ha aprendido tristemente a convivir con la violencia y por eso es que lo primero que se piensa es el terrorismo. Ven ustedes entonces imágenes del humo a esta hora frente a el puerto esto es en Beirut en el Líbano y la información que está llegando pues viene muy muy de a poquitos poco a poco algunos en las redes sociales empiezan a registrar posibles muertos pero no lo confirman aún las autoridades. Escuchen cómo se cómo se cómo se vive esa este momento tan dramático en Beirut Ahí ven entonces imágenes en que nos tienen que nos transmiten en directo en Reuters que es una de las muchas agencias que estaría transmitiendo desde allí en Beirut. Son en este momento las 7 de la mañana perdón 7 de la noche y 27 minutos y empieza ya a oscurecer entonces y empieza también el desespero de muchos que dicen que lo que se sintió hoy no se sentía hace muchos años y que sería más bien un sentimiento como de que se sacudió la tierra es lo que reportan algunos de los periodistas que han estado trabajando en este lugar. Dicen que se sintió como si se hubiese sacudido la tierra que fue un momento muy dramático porque temían que se tratara en ese momento de un acto terrorista que se sintió tal vez dicen muchos allí como se tambaleaban los edificios y como de alguna manera el temor y el pánico empezaba a apoderarse de todos allí en Beirut. Era entonces el fin de la tarde en Beirut de nuevo son las 7 de la noche y 28 minutos era el fin de la tarde cuando se sintió entonces esa esa explosión esa explosión que ha hecho que muchos y aquí revisando las redes sociales empiecen ya a pedir que oraciones oraciones para Beirut oraciones para Líbano. En este momento tan dramático porque de nuevo es un país que tristemente ha tenido que enfrentar el terrorismo que ha vivido terrorismo por temas de Hezbollah, por ser Oriente Medio, por tensión por supuesto con Israel y sobre todo con la guerrilla Hezbollah. Y por eso es que lo primero que se piensa cuando se habla de una explosión en Beirut, en Líbano, pues le piensan terrorismo. A pesar de eso en las redes sociales por ahora no se está registrando terrorismo, más bien empieza a circular con más fuerza la hipótesis de que habría sido una explosión en una fábrica de fuegos artificiales. Escuchemos, son entonces las 7 de la noche y 29 minutos en el Líbano. Ambulancias y la búsqueda de posibles víctimas, de posibles sobrevivientes también. Y empiezan a empezarnos ya a llegarnos reportes de los hospitales donde dicen que en algunos hospitales no tienen la capacidad para recibir a los heridos porque también están enfrentando, como el resto del mundo, una crisis por coronavirus que afecta, por supuesto, los hospitales. Escuchen en este momento la tensión y la angustia que se vive entonces en las calles de Beirut. Daño masivo, edificios destruidos, destruido casi que por completo el buro de CNN, la cadena de noticias de Estados Unidos, reportan sus periodistas que quedó casi que destruido, que los vidrios por completo colapsaron, que muchos de los periodistas temiendo que se tratara de un acto terrorista buscaron entonces refugio por debajo de sus escritorios y empezaron a sentir esa angustia que habrían sentido muchos de esos periodistas acostumbrados a cubrir también escenas de guerra. Por ahora en las redes sociales no se registra si hay muertos o no, solo se habla de cantidades de heridos y de una escena muy dramática de gente en la calle, de gente asustada, de gente orando, de pánico allí en las calles de Beirut. Así están viviendo entonces esta emergencia en el Líbano, de nuevo se especula sobre qué habría podido suceder. En este momento la hipótesis que más fuerza tiene sería la de una explosión en una fábrica de fuegos artificiales. Las autoridades por ahora lidiando más bien con la emergencia y no todavía entregando la información en cuanto a cuántos serían los heridos y los muertos que pueden estar aquí. Empiezan a llegar imágenes de redes sociales y que darían fe de lo dramático que fue ese momento. Escuchemos, porque nos están, la imagen que ustedes ven, pues nos llega en directo desde la capital del Líbano. Así entonces empiezan a empezar a recoger, a volver a esta zona tan afectada para ver qué habría quedado allí y de qué tamaño fue esa explosión. La explosión de nuevo se registró muy cerca del puerto de Beirut. Por un momento hubo pánico en la capital del Líbano, se vio gente que gritaban, personas corriendo, personas asustadas, un momento de pánico. Algunos dicen que se sintió tan fuerte la explosión que pensaban que era un terremoto, que de ese nivel. Otros pensaban más bien que sería un acto terrorista. Por ahora empieza a pronunciarse la agencia oficial de noticias en el Líbano. Y lo que están diciendo, les voy leyendo poco a poco a medida que llega esa información, es que hay daños no solamente en muchos edificios, sino también en muchos edificios gubernamentales, que inclusive la oficina de quien fue el primer ministro se habría visto totalmente afectada, del ex primer ministro Saad Hariri se habría visto afectada, al igual que de muchos medios de comunicación que operan justamente en esa zona muy cerca. Dicen entonces, y a esta hora cuando son las 7 de la noche y 33 minutos en el Líbano, empieza en la televisión estatal a entregar algo de información oficial sobre lo que habría sucedido. Dicen que son decenas de heridos, que hogares hasta 10 kilómetros a la distancia habrían sufrido daños por esa explosión. Escuchen porque nos empiezan a llegar también imágenes de nuestras agencias y redes sociales y se oye algo de la reacción de aquellas personas que ven cómo fue esa tarde de martes en el Líbano. La televisión estatal registra también daños a carros. Dicen que varios carros alcanzaron a elevarse en el cielo y a caer de nuevo y que algunos de los heridos serían justamente quienes estaban en esos carros. Ahí tenemos entonces esas primeras imágenes muy cercanas justamente del lugar de la explosión en las horas de la tarde en Beirut, capital del Líbano. Pueden ustedes ver ese fuego que no logran todavía apagar y que se creería fue una fábrica de fuegos artificiales. Pero estamos a la espera de saber cuántos serían los heridos. Fueron por lo menos dos explosiones muy fuertes. Apartamentos, aquí leyendo en las redes sociales, personas en apartamentos que dicen que se sintió como si los edificios fuesen a colapsar, que fue de ese nivel la potencia entonces de esa explosión en el Líbano. Ahí las imágenes en directo de la situación tan dramática que están viviendo y nosotros, por supuesto, estaremos a la espera de recibir información oficial con el gobierno, por parte del gobierno de Ibanez para poder saber exactamente qué fue lo que sucedió. Son las 11 y 36 minutos en Colombia, son las 7 de la noche y 36 minutos en Beirut. Son los Semana Noticias, por eso les traemos información siempre de última hora. Vamos ahí con un boletín, con toda la información nacional, internacional, con todo el equipo de Semana Noticias y también estaremos refrescando, por supuesto, esta noticia internacional más importante en este momento. 11 y 36, ya volvemos con más. Gracias. 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 Gracias.